Creo que esta pregunta os la hacéis más de uno. ¿Por qué Bitcoin no sube? ¿Por qué Bitcoin después de un halving con el SP500 en máximos, con el Nasdaq en máximos, aún se queda atrás? Es que todo esto podría quedarse atrás en muy breve tiempo. En otras ocasiones Bitcoin va un poco más atrasado a los movimientos fuertes que tiene en comparación al SP500 y el día de hoy vamos a comprobar por qué estaríamos ante un shock de oferta en Bitcoin, en el cual muchísimos Bitcoins se compran, se guardan en carteras frías, mientras que por otro lado los que son minados son bastantes menos, provocando así que tarde o temprano el shock de oferta va a ser inminente. Ahora mismo estamos viendo por pantalla el SP500, línea blanca y Bitcoin en la línea naranja. Y vemos algo todos muy claro, este último movimiento, sobre todo a partir de julio, no hemos tenido la misma correlación con los mercados tradicionales. Si es verdad que de normal solemos tener una buena correlación y cuando uno baja el otro también baja y cuando uno sube el otro también sube. Es una realidad que tenemos en el mercado, pero nos hemos quedado bastante atrás. En estos momentos el SP500, habiendo hecho ya máximos históricos y por bastante, y ahora vamos a ver siendo uno de sus mejores años en la historia del SP500, mientras que por el otro lado Bitcoin sí ha subido al igual que hemos tenido el movimiento de SP500, pero no habría subido ni prácticamente la mitad en comparación. Y la pregunta aquí es, esta divergencia que estamos viendo entre uno y otro, ¿cuándo va a acabar? ¿Cuándo vamos a tener una correlación más seguida? Una correlación que se debe al movimiento y más cuando Bitcoin, en estos momentos, ser un activo de riesgo, debería de tener una volatilidad, tanto para arriba como para abajo, más alta que el SP500. Hay una cosa que todos tenemos claro, cuando el SP500 ha subido, cuando el Nasdaq ha subido, Bitcoin le ha seguido. Siempre que SP500, Nasdaq sube, Bitcoin sube. Cada uno sube a su tamaño, unos más, otros menos, las caídas son más amplias, las caídas son más bajas. Pero de normal solemos tener una gran correlación. En estos momentos, el SP500 estaría enfrentando a uno de sus mejores años desde el 1999. Estamos hablando de que en los últimos 25 años, mirad dónde se encuentra ahora mismo el SP500. Está en el momento más alcista a el día en el que nos encontramos de los últimos 25 años. Simplemente le faltaría acabar cerrando el año con este tipo de ganancias. ¿Cuál es el problema de todo esto? Y es que a día de hoy estamos hablando de que sería el mejor año en los últimos 25 años del mercado tradicional. Por el otro lado, tenemos a Bitcoin haciendo un año más. Sí, habría subido, pero ni estamos viendo máximos históricos, ni estamos viendo un año loco. Estamos en año de halving y no estamos teniendo un año loco. Como otras veces hemos tenido, como en 2020, que el SP500 hacía rallies alcistas y no paraba de subir. Y en el otro caso, Bitcoin hacía exactamente lo mismo y se iba absolutamente parabólico. ¿Por qué no estamos teniendo ese seguimiento? Para que entendamos el año que está haciendo el SP500 en estos momentos. Siendo año electoral, es el año electoral de los más alcistas que se habría visto en la historia. Tenemos una subida de un 22,1 en lo que vamos de año y el máximo que se habría llegado a ver es 23,9. Y aún queda año para culminar. Es decir, si el SP500 sube un 2% más, sería el año electoral más alcista de los últimos 90 años. Estamos hablando de prácticamente un centenario. El SP500 como el mes más alcista. Y eso es lo que más llama la atención y es lo que tenemos que ver en el vídeo de hoy. ¿Por qué estamos ante un año alcista? El cual podría ser el más grande del último centenario. Hablando obviamente de cuando nos estamos enfrentando al año electoral. Y por el otro lado, estamos hablando como 2020 o 2016. Que para que nos hagamos una idea, y si alguien no lo ha pillado, Bitcoin siempre cae en año electoral de Estados Unidos. Siempre caen elecciones, Bitcoin tiene su halving. En otras dos ocasiones, hemos tenido uno de los movimientos más locos que se habría visto en Bitcoin. Con unas subidas del SP500 de un 7 y de un 6% respectivamente. Estamos hablando de que el SP500 subió un 7% y Bitcoin se multiplicaba por 3. Es lo que hemos estado acostumbrados en los últimos bullruns. Ahora mismo estamos ante el, literalmente, año más loco que se ha visto. Desde que prácticamente toda la gente que está viendo este vídeo ha nacido. Porque la otra vez que nos encontrábamos con este tipo de gráficos es en 1936. Y sinceramente no creo que haya alguien viendo mis vídeos con más de 90 años. Ahora, la pregunta del millón que estamos hablando aquí es, ¿por qué no está reaccionando ante el precio? Y de normal esto tiene una explicación bastante sencilla. Vosotros sabéis que cuando tenemos la alt season, primero sube Bitcoin, lateraliza y cuando está lateralizando, suben las altcoins. Primero suben las principales, Ethereum, Solana, BNB, etc. Luego pasamos a otras un poquito menos famosas. Luego vamos a las memes, luego vamos a las de moda. Y lo que acabamos teniendo es una rotación de la liquidez. El dinero, primero va a un sitio, ganan, lo quitan, van a otro. Ganan, lo quitan, van a otro. Una rotación de liquidez de toda la vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso también pasa a escalas mayores cuando hablamos del SP500. Primero la liquidez va al SP500. Primero la liquidez va al oro. Primero la liquidez va a los bonos. Cuando ya han sacado las rentabilidades que ellos quieren, el SP500 lateraliza y van a zonas de mayor riesgo. Van al Nasdaq, van al Russell, van a Bitcoin, van a otro tipo de activos que al final acaban viendo la subida con bastante más retraso. En estos momentos, lo que estamos teniendo por pantalla son el último año de Bitcoin. Y como se está viendo, sería un año relativamente mediocre, salvando febrero de 2024 con una subida de un 43% que tuvimos. Pero prácticamente, el resto del año, desde marzo, lo único que hemos estado haciendo es lateralizando. No hemos visto ningún tipo de subida ni ningún tipo de bajada. Ahora, prácticamente nos encontramos en los 67.000 dólares y el máximo está a los 74.000. El drag down que habríamos tenido, la caída no habría sido tan amplia. Y el resto de activos, como estamos viendo, haciendo récords de las últimas décadas. Eso es lo que ahora mismo no nos estaría teniendo nada del sentido. Y justo ahora vamos a ver por qué eso podría cambiar muy pronto. Y se debería a un shock en la oferta de Bitcoin. Quiere decir, los Bitcoins que se producen, los Bitcoins que se compran. Poco a poco, las grandes carteras, con ese movimiento de liquidez del que hemos hablado hace un segundo, están comprando y comprando y comprando más Bitcoins. Hasta el punto en el que en algún momento no quede más Bitcoin para comprar. Y la única opción que quede es que cualquier compra haga que el precio suba. Ahora mismo, en estos momentos, estamos viendo por pantalla los ETFs de Bitcoin, que serían los principales que habrían provocado este movimiento del que estamos hablando. Y es que, señores, mirad lo que ha pasado desde prácticamente el 7 de octubre. Y sobre todo, importante, desde la semana pasada, desde el 14 de octubre. A partir del 14 de octubre, hemos estado teniendo unas compras promedio de los ETFs de aproximadamente 400 millones al día. Todos y cada uno de los días, obviamente, salvo el fin de semana, habríamos tenido unas compras bastante masivas. Que si nosotros nos vamos para atrás, aquí lo estamos viendo. El único momento que nos compararíamos sería en junio, en ese movimiento alcista que tuvimos. Pero es que ya el resto de movimientos de este tipo de calibres solamente nos quedarían antes de la lateralización. Recordad, todas estas compras que estamos viendo en enero y febrero provocaban que llegásemos a máximos históricos. Eran tantas las compras que inundaban el mercado y hacían que subiésemos a nuevos máximos. Ahora, lo que estamos viendo es que mientras hemos estado en lateralizaciones, ha habido buenos momentos de compra, que también los tenemos por aquí, pero mirad como poco a poco, y sobre todo ahora este final de septiembre, este mediados de octubre, estamos viendo que las compras poco a poco se están llegando a incrementar cada vez más y más y más. Hasta un punto en el que, como hemos dicho, nos encontremos en la misma situación que nos encontrábamos en febrero y enero. Tú compras muchos bitcoins y ya llega un momento en el que nadie te los puede llegar a vender. Y es que ahora mismo estamos viendo por pantalla cómo habría ido la última semana. Tenemos una compra de 3.000 bitcoins, 4.300, sí, un día negativo, el día 22 de octubre, el día miércoles. Por el otro lado tenemos 4.000 bitcoins comprados, 7.000 bitcoins comprados, 7.000, 6.000, 8.800, 4.000, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo la semana de la que hemos hablado, del prácticamente 14 de octubre al 23 de octubre, el cual el promedio de compras habría sido de más de 4.000 bitcoins y llegando a incluso los 5.000 bitcoins por día. Recordad una cosa, los bitcoins que se minan diariamente son menos de la mitad de los que están comprando los ETFs. Lo que está haciendo, que poco a poco, solamente con los ETFs, estemos quedándonos sin prácticamente oferta. Y la demanda sigue y sigue estando ahí. Si a eso le sumas que habrá gente, como por ejemplo MicroStateys, o usuarios particulares que también van comprando cada vez más bitcoin, esto le queda poco tiempo antes de que los vendedores se queden sin más bitcoin que vender. Para que nos hagamos una idea, desde principios de año, como hemos hablado desde febrero, habríamos visto unas compras totales de 320.000 bitcoins. Un número, la verdad, totalmente loco. Y que estamos viendo, abrió un total de 360.000 bitcoins comprados desde que los ETFs se crearon. Me he tomado la molestia de coger todos los bitcoins que se habrían comprado en los últimos 10 días y hacer una suma de cuánto equivaldría eso. Estamos hablando, señores, de que en estos momentos, los bitcoins que estamos viendo, que bueno, aquí lo tenemos por este lado, habrían empezado desde el 11 de octubre hasta el 23 de octubre, equivaldrían a 42.000 bitcoins. El total de compras sería de 360.000 bitcoins. No sé si entendéis la magnitud de esto. En 10 días, en las últimas dos semanas de bitcoin, han comprado más del 10% de todos los bitcoins que equivalen en el ETF. Y todavía, el precio, el movimiento de bitcoin, no habría hecho ninguna locura. No estamos haciendo, como cuando nos encontramos en enero y febrero, que con unas compras de este estilo, estamos viendo subidas de 1.000, 2.000, 3.000 dólares al día. En algún momento, los vendedores no van a poder seguir llevando el ritmo de dar cada 10 días 42.000 bitcoins de ventas para mantener el precio donde nos encontramos. Es que estamos hablando de casi un 15% de todas las compras de los ETFs se han hecho en la segunda mitad de la quincena de octubre. Ya hemos hablado de bitcoin a nivel de largo plazo. Vamos a pasar con bitcoin corto plazo porque nos interesa, sobre todo, la barrera que nos encontramos en la zona de los 70.000 dólares. Ayer, en el análisis, hablábamos de que gran parte de la idea de esta barrera se debe a las opciones que nos encontramos al finalizar el mes, que, para que no lo sepáis, es mañana. Para cuando mañana se suba el vídeo, las opciones ya habrán expirado. Expiran muy prontito, a las 10 de la mañana, horario español. ¿Qué significa esto, señores? Que veremos mañana, de primera hora, qué es lo que pasa con esta barrera y si al final la barrera la estaban provocando la gente de opciones o, por el otro lado, la está colocando a alguien que de verdad quiere vender. Porque, recordad una cosa, todo este tipo de barreras, al final, acaban haciendo que el precio no consiga subir y ya lo hemos visto históricamente en otras veces. Aquí lo tenemos en 70.000 dólares, aquí lo tenemos en los 73, etcétera, etcétera, etcétera. Movimientos en los que se generan barreras por la parte alta que acaban haciendo que bitcoin le cueste bastante subir. Pero al igual que las tenemos por la parte alta, también están por la parte baja haciendo que no se ejecuten más caídas de las que estamos teniendo. En las próximas 24 horas vamos a ver si esta barrera se habría creado porque quieren hacer que la lateralización siga estando más tiempo, que sigamos lateralizando mucho más tiempo con esta gran divergencia que estamos viendo entre compras y ventas o, por el otro lado, lo único que habríamos tenido es gente de opciones haciendo que el precio se parase hasta que ellos cobrasen su prima. Porque para quien no lo sepa, señores, si el precio de bitcoin se encuentra por debajo de los 70.000 dólares, la gente de opciones va a llevarse una prima, va a llevarse un premium, va a llevarse un dinerito que les viene muy bien. Y a los de opciones les da igual que el precio esté en 69.500 o en 64.000. Lo que les interesa es que únicamente esté por debajo de los 70. Ahora mismo, por ahora y viendo el último movimiento que hemos tenido, lo han conseguido. Y todo eso se podría empezar a saber que es lo que acaba ocurriendo el día de mañana. Por el otro lado, vemos algo bastante interesante dentro del precio de bitcoin y es que ahora mismo se encuentra bastante agotado. ¿Y qué me quiero referir cuando se encuentra bastante agotado? El día de ayer teníamos una bajada que lo que hacía era un incremento de volumen y no solamente un incremento de volumen, sino que todo el mundo se ponía a vender. Tanto los futuros como el spot. ¿Qué es lo que hemos tenido? Una subida el día de hoy que nos habría llevado de nuevo a prácticamente no haber caído absolutamente nada. Estamos en el mismo maldito sitio que anteriormente. Pero ¿cuál es la gracia de todo esto? Que en esta última subida que hemos tenido, el open interest se habría quitado. Quiero decir, aquí han liquidado cortos, bastante importante, liquidación de cortos, y mirad algo bastante interesante. El movimiento alcista se habría provocado con prácticamente un volumen absolutamente nulo. ¿Qué significa que un volumen nulo puede hacer un movimiento alcista tan amplio? Quiere decir que no hay nadie que les estorbe. Quiere decir que no hay nadie vendiendo. Y a la mínima que compras, 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 el precio sube sin querer. ¿Por qué? Porque nadie te está vendiendo y acabas haciéndolo fácilmente. Aquí estamos viendo el claro ejemplo por pantalla. Tenemos al spot, la línea blanca, que justo, aquí lo tenemos, empezaban una pequeña sucesión de compras. Mirad lo poco que compraron, mirad esta línea blanca, fue bastante poquito. Conseguían hacer que el precio volviese a la zona en la que se encontraba los anteriores días. Ahora ya con esto, y antes de pasar al gráfico TradingView, miremos las liquidaciones de corto plazo, que al final son las únicas que funcionan y las únicas que nos interesan. En estos momentos nos está mostrando una zona de liquidaciones muy importante en Bitcoin, por primera vez en lo que vamos ya de días, por la parte alta. Ahora es importante, ya no tenemos la liquidez por la parte baja, como habría ocurrido anteriormente en los 66.000 dólares, que hacía que el precio poco a poco iba a coger esa liquidez, y ahora mismo nos encontramos toda la liquidez importante en la zona de los 68.000 dólares hasta los 68.500. Por parte de Ethereum también tenemos buenas noticias, y es que ocurre exactamente lo mismo. Llevamos unos cuantos días en el que la liquidez siempre no la encontrábamos en la zona de mínimos, intentando buscar esa ruptura de los mínimos. Ahora ya, por primera vez, no la encontramos ya así en la parte alta. A ver si acaba haciendo un movimiento alcista que merezca la pena. Sobre todo encontrándose en la zona de los 2.650, la zona de liquidez más importante para Ethereum. Por parte de Bitcoin, importante dato, el cierre diario fue buenísimo. Si nos estamos dando cuenta, el cierre diario de Bitcoin nos colocaría por encima de la línea de tendencia bajista, el canal bajista en el que nos encontramos, y en estos momentos nos hemos situado todavía por encima y el rebote no estaría más que ayudando a consensuar esta idea. Ahora, ¿qué es lo importante de esto, señores? Los soportes que teníamos planteados el día de ayer. En este caso sería la zona de máximos de los 66.500, que ya ha cerrado por encima suya, y la zona de máximos de los 65.000 dólares. Recordad, cuando nosotros acabamos rompiendo una zona de máximos, como podrían haber sido estas dos claras opciones, se acaba convirtiendo en un soporte para el futuro. Un claro ejemplo que tenemos de esto sería, si nos echamos un poquito para atrás, en el momento en el que se crean los ETFs, mirar cuando tenemos un mechazo bajista, cuando acaba ocurriendo y hasta dónde llega. Si nos damos cuenta, el máximo de la anterior tendencia, cuando se acaba rompiendo, acaba sirviendo como un soporte importante. Y nos estamos encontrando exactamente lo mismo el día de hoy, en el cual los anteriores máximos, número uno, en uno habría cerrado vela diaria por encima suya, y número dos, en otro, se habría quedado muy cerquita de tocarlo, favoreciendo así a ese movimiento alcista. Ahora, los que no habrían acabado tan bien, en este caso, son las altcoins. Mirar como en la última caída que tuvo Bitcoin, que ya hace unos días, estamos hablando del 19 de octubre, perdían una gran cantidad de dominancia. Ethereum, el resto de altcoins, no bajaban casi, y Bitcoin bajaba. Esto ya se ha revertido, y estamos viendo la realidad que estamos teniendo durante prácticamente los últimos meses. Al final, la dominancia de Bitcoin siempre sube y sube cada vez más para arriba, y no nos da respiro a pensar en que podemos llegar a tener un altseason. En estos momentos, con la caída del día de ayer, Bitcoin ha recuperado todo lo que perdió, mientras que al resto de las altcoins no han recuperado absolutamente nada. Simplemente nos tenemos que acercar a un gráfico de cuatro horas de Bitcoin, viendo este movimiento en V, volviendo a la zona donde nos encontramos anteriormente, y por el otro lado, ver a Ethereum, que la zona donde nos encontramos anteriormente podría llegar a ser esta, y nos estamos encontrando, en estos momentos, señores, un 4%, 3,5% por debajo de los valores actuales. Estamos hablando de que se habría caído incluso de esta lateralización en la que nos habríamos encontrado en los anteriores días, y nos parece que vaya a volver a subir. Con todo esto, señores, si os ha gustado el vídeo, me dejáis un pedazo de like, espero que os haya gustado el vídeo, y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.